No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya se me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Y bien Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita La locura de entregar a otra piel Y calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede arrebatarme El derecho de entregarme Insaciable como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita La locura de entregar a otra piel Y calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede arrebatarme El derecho de entregarme Insaciable No ha nacido en el amor Como soy No ha nacido en el amor No ha nacido en el amor Unidos para encontrar Nuevas formas Quiero con nuestras culturas Podernos acelerar Y un mundo Al fin nuestra emoción Al fin estamos solos Y debemos ahogar Por tu forma de besarte Tu manera de gemir De tu boca ser deseo Y mi cuerpo comienza a sentir Amor Piel y mi piel Se consume En el fuego del placer Y no para Solo hasta desfallecer Fiel Tu piel y mi piel Se reanima Para luego continuar El distante El placer No suele dar La noche queda atrás Por nuestra ventana Paso en el día Paso en el día Paso en el día Siento tu verón Aferrado Mi piel Estás dormida No sé si despertarte Con un beso No siento tan feliz Al contemplarte Quisiera por tus sueños Sin te guardes Que nadie nos separe En esta habitación En esta habitación En esta habitación Lo que has llegado A disfrutar La entrega de tu cuerpo Dime si Quisiera 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 Dijeras Acepto Acepto Hacerlo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr Deja correr mis labios Lentamente Por tu cuerpo Deja correr Mis manos Sutilmente Sin crecerlos Castigar En tu vientre Cabalgando En el deseo Aspirarás Tan fuerte Reflejando Que has llegado A disfrutar Ven Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas Inquieta Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo En tu cara De niña Atraviesa Que bien Todo empezó En el momento Indicado Que bien Sin quererme Enamoré Y Sin pensarlo Todo empezó En el momento Indicado Que bien Cuando te vi Con tu rutin Me dio Lastado Mi brota Se empezó En el momento Indicado Tan fuerte Tan fuerte Y las estrellas Y las estrellas Del lugar Se nos acercan Para ver Y aún conservan Tu brillar Después de nuestro amanecer Y en el momento Y en la grandeza En ese instante Mi amor Cabalga Sin saber Que la belleza En el momento Y en el momento Que la belleza Es sobre el cuerpo Toda la noche Disfrutaremos Lo divino del placer La belleza Es sobre el cuerpo McD